Do, re, mi Do, re, mi Las primeras notas serán Do, re, mi Do, re, mi Do, re, mi Paso las diez Está bien, hagamos lo más sencillo Do, un don Un gran señor Re, un re muy cantador Mi amor es para ti Fa, es fácil recordar Sol que brilla y da calor La cita en nuestro alarme Si es una firma Y volvamos con el do Do, un don Un gran señor Re, un re muy cantador Mi amor es para ti Fa, es fácil recordar Su dolor Que brilla y da calor Fa, es fácil recordar Sol que brilla y da calor La cita en nuestro alarme Si es una firma Y volvamos con el do Do, un don Un gran señor Re, un re muy cantador Mi amor es para ti Fa, es fácil recordar Sol que brilla y da calor La cita en nuestro alarme La cita en nuestro alarme Si es una firma Y volvamos con el do Do, un re muy cantador Sol que brilla y da calor Sol que brilla y da calor Sol que brilla y da calor Ahora vamos a mezclarlas Escuchen Sol, do, la, fa, mi, do, re Sol, do, la, fa, mi, do, re Sol, do, la, fa, mi, do, re Sol, do, la, si, do, re, do Sol, do, la, si, do, re, do Sol, do, la, fa, mi, do, re Sol, do, la, si, do, re, do Sol, do, la, si, do, la, si, do Sol, do, la, si, do, la, si, do Las notas de siempre y todos se levantan así. Todo gran Señor, el rey y el cantador, mi amor es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo gran Señor, el rey y el cantador, mi amor es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo gran Señor, el rey y el cantador, mi amor es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo gran Señor, el rey y el cantador, mi amor es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo gran Señor, el rey y el cantador, mi amor es para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!